El segundo partido debería suponer el paso a las series finales al equipo de la Winton City. Que por entonces lleva 95 años sin ganar el título y 58 sin acceder a las finales. El partido se juega en Wrecking Field, el estado vedusto de Chicago, la ciudad de Capone, Jordan y Obama. El ambiente es brutal. Una ciudad, un sueño. Prácticamente nadie en la ciudad han visto ganar el torneo a su equipo. Y muy pocos han visto los Cubs en las series finales. Un campo lleno de reventar afuera una multitud viendo la tele y la radio atesta las calles colindantes hacia el final del partido mientras los Cubs llevan la ventaja de 3 a 0. Luis Castillo de los Marlins batea justo hacia la zona donde está sentado Steve Barman, que emocionado hace lo que cualquier apasionado habría hecho intentivamente. Este intenta atrapar la pelota con sus manos en el límite del campo y la tribuna justo cuando Moisés Alaou en interno de los Cubs está volando hacia ella con un salto imposible. A la UCS espera, bota el guante a tierra y protesta. Todo el equipo de los Cubs protesta. El video y las imágenes demuestran que el joven Barman capturó la pelota justo cuando ya había superado la tribuna. Lo cual está permitido. Si Barman se hubiese expuesto más allá del muro sería interferencia en el juego. Pero eso no fue así. He aquí un fragmento del video del suceso acontecido. La bola a la izquierda, hacia la linea, Alaou, over. Imagining that possibility is part of the magic of baseball. But for one fan, the dream of making that catch turned into a nightmare he could never have imagined. And leaping up, Alaou cannot make the play. And Moisés is unhappy with the fans, but Moisés went into the seats. He could have had that ball, a fan interfered with him. A loyal fan, a young man named Steve Bartman, who wanted to catch a ball, caught something else instead. Aquí empieza el desastre para los Cubs. Desde ese momento caen psicológicamente. Después de esa acción vino una racha de ocho anotaciones para Marlins. El duelo concluyó 8 a 3. Al otro día Florida ganó el séptimo partido y fue a la serie mundial que terminaría adjudicándose frente a los Yankees. Bueno, tras el increíble incidente, Bartman permanece sentado, inmóvil con su gorra de los Cubs. Mientras literalmente le señalan con el dedo, la televisión le enfoca sin piedad. Apocado, hundido en su asiento con la mirada hacia el vacío, Bartman teme por su integridad física ya que los apasionados le arrojan cualquier cosa. Vaso de cerveza, hot dogs por nombrar algunos mientras el partido continúa. El juego transcurre y los Marlins empatan el partido 3 a 3 y tras verse y verlo atormentado y atónito por lo sucedido, es retirado del estadio con escolta policial. Bueno, para todo el mundo, él es el responsable de la derrota. Una vez terminado el partido, aquella noche del 14 de octubre del 2003, en un foro de las Grandes Ligas, alguien publicó todos los datos personales como nombre y dirección de Bartman. Lo que lo convirtió en blanco para la prensa, de ahí también que tuvo que desconectar su teléfono y hasta se ausentó al trabajo. De hecho, el gobernador del estado de Illinois sugirió que el señor Bartman fuera incluido en el programa de protección de testigos. Algo extremista quizás, pero si lo dijo, por algo fue. Como era de esperarse, fue objeto de cualquier tipo de burlas por parte de comediantes como Jay Leno y David Letterman, así como de programas de televisión. A él le ofrecieron personalmente entrevistas en innumerables ocasiones, las cuales rechazó. A pesar de todo lo sucedido, Steve Bartman ha donado todas las regalías de su repentina fama a obras benéficas, demostrando que nunca le interesó hacerse famoso o ganar dinero con la pesadilla vivida. En una entrevista informal que le dio a un periodista, él le comentó que le gustaría volver a su vida normal y poder ir al estadio a vitorear a sus amados Cubs, ya que por el evento acontecido, Steve se cambió de ciudad. Hoy en día, el asiento de Bartman, ubicado en el pasillo 4, fila 8, asiento 113, se considera una atracción turística. Esta es una historia verídica, que la conocí hace muchos años atrás. Fue emitida por el canal ESPN y la quise compartir con ustedes. Me resulta impresionante lo que puede llegar a ser el fanatismo a las personas. Steve fue a ese partido a ver un espectáculo y resultó siendo el protagonista del mismo. Les dejaré en la descripción de este vídeo el link para que vean el reportaje completo. Gracias por escuchar esta historia. Buenas noches.